Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Cántalo más fuerte. Su voz llorará, nadie lo entendrá. Así es. Con el sol entra él. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la fauna al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz llorará, nadie lo entendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltarán, con el arma lanzará, la lengua de los muros cantará. Porque es el poderoso de Israel. El cojo saltarán, con el poderoso de Israel. El cojo saltarán, con el poderoso de Israel. No hay nadie como tu Señor. El cojo saltarán, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Me compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste y alegría. Te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste. Me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, tu hijo soy. En tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste. Me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Aba, Padre, tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huénfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huénfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Mi amor Mi amor Mi amor Aba, Padre, tu Hijo soy Aba, Aba, mi amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Aba, Padre, tu Hijo soy Aba, Padre, tu Hijo soy Aba, Padre, mi primer amor Aba, Padre, tu Hijo soy 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 Aba, Padre, tu Hijo Aba, Padre, tu Hijo y Dios El Espíritu al abrigo El altísimo, yo muero bajo las ondas Quiero unir frente a Dios Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Yo no sé, nada me faltará Estás conmigo, Dios Y nada me faltará Y nada me faltará No, no, no ¿Por qué estás conmigo, Dios? Yo habito al abrigo del altísimo Yo muero bajo la sombra del omnipotente Dios Yo habito al abrigo del altísimo Yo muero bajo la sombra del omnipotente Dios Y nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Y si estás conmigo, Dios Nada me faltará 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 Yo lo sé Nunca faltará Ya lo sé Porque estás conmigo aquí Despiertas mi alma Con tu voz me llamas Abriste mis ojos Libre soy, libre soy Tu gozo me llena Me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos Libre soy, libre soy Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida me has sentido Tú y yo soy, tú y yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Canto una nueva canción Despiertas mi alma Con tu voz me llamas Abriste mis ojos Libre soy, libre soy Tu gozo me llena Me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos Libre soy, libre soy Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida me has sentido Tú y yo soy, tú y yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Canto una nueva canción Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Canto una nueva canción Eres el aire que respiro Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida me has sentido Tú y yo soy, tú y yo soy Eres el aire que respiro Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Eres la luz de mi camino Y a mi vida me has sentido Tú y yo soy, tú y yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad De nuestro corazón Canto una nueva canción Vamos hoy a cantar Todos en libertad De nuestro corazón Canto una nueva canción Con tus palabras en mí Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Me adoración Se trata de ti De ti Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Se trata de ti Se trata de ti Jesús Jesús Se trata de ti Jesús Se trata de ti Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Divo solo para cumplir tus sueños Divo solo para cumplir tus sueños Divo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, me encanta Mi señor Se trata de ti, me encanta de ti Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu Visítame De tu poder Visítame Llena mi alma Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame 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 Que no levantas tus manos a él En esta tarde Dile Señor aquí estoy Y si derrama tu espíritu Derrama tu Espíritu de tu poder Llena mi alma, anhelo de ti Derrama tu Espíritu, visítame Derrama tu gloria, derrama tu amor Derrama tu gloria, derrama tu gloria 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 Canta da Dios, cántico nuevo Canta da Dios, toda la tierra Canta da Dios, bendecir su nombre Anuncia de día en día Su salvación Canta da Dios, cántico nuevo Canta da Dios, toda la tierra Canta da Dios, bendecir su nombre Anuncia de día en día Su salvación Porque grande, porque grande Es Jehová Porque grande es Jehová Dada Jehová La gloria y poder Canta da Dios, cántico nuevo Canta da Dios, toda la tierra Canta da Dios, bendecir su nombre Anuncia de día en día Su salvación Porque grande es Jehová Alabanza Alabanza Adorada Jehová En su santidad Adorada Jehová En su santidad Destino entre las naciones Destino entre las naciones Berrónada Jehová Adorada Jehová El Canto de sí Amén. 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 Cristo, 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 te adoro a ti. Cristo, te amo, Cristo, te adoro. Cristo, 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 te adoro a ti. Cristo, te amo, Cristo, te adoro. Cristo, 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 te adoro a ti. Cristo, te amo, Cristo, te adoro. Cristo, 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 te adoro a ti. Cristo, te adoro a ti. Cristo, te adoro a ti. Hoy, mientras tú le adores, mientras tú levantes tus manos, su presencia corre como un río en este lugar. Es poderosa su presencia aquí. Quiero adorar y contemplar tu santidad y reconocer hoy tu poder. Jesús, quiero habitar en tu preciosa intimidad. Y estar rodeado por la gloria de tu nombre. Jesús, atrapado por tu río poderoso y atrapado en la corriente de tu sanidad. Sé que libre seré. Sé que libre seré en el poder de tu opresión. Soy hombre Que damos gloria a ti Quiero adorar y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Quiero habitar en tu gloriosa intimidad Y estar rodeado por la gloria de tu nombre De tu nombre Atrapado por tu río poderoso Y atrapado en la corriente de tu santidad Y ser que libre seré Ser que libre seré En el poder de tu presión Soy hombre Aleluya Quiero que levanten sus manos y de la gloria al rey de reyes Su gloria está aquí Aleluya Quiero que levanten sus manos y se lo diga con todo su corazón Atrapado por tu río poderoso Atrapado en la corriente de tu santidad Sé que libre seré Sé que libre seré Sé que libre seré En el poder de tu presión En el poder de tu presión En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Dios pecadores Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Abre hoy camino Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Gigantes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Mi libertador Él es mi salvador Abre hoy camino Abre hoy camino Abre hoy camino Donde no lo hay Abre hoy camino Donde no lo hay Él es mi salvador Él es mi salvador Él es mi salvador Aleluya, 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 mi libertador Aleluya, 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 mi libertador Aleluya, 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 mi libertador Aleluya, Aleluya, Aleluya ¿Quién me liberta? Oh, Jesús Solo a ti, solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya, 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 mi libertador Aleluya, 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 mi libertador Oh, Cristo Mi libertador Oh, Cristo